Ándale, ¿pas lo vas a querer o no? El primero es gratis, mira. No, tucán, no le hago a eso y tú tampoco deberías. Dice mi abuelo que esas cosas queman el cerebro. Ya vete, ándale. Ah, p***o, son pesados a la vez. Ahora, tucán mal hablado y estúpido. Hola, panda saurio. ¿Tú qué, ardilla? Oh, wow, wow, wow. Amanecimos de mal humor, ¿eh, panda? Perdón, ardilla, es que el tucán me dejó muy tenso y me pongo agresivo. Rar. Soy una chinchilla. Esa palabra no existe. De acuerdo, panda. Te contaré un chiste para que ya no te atito. No, gracias, cuídate. ¿Qué le dijo un gusano a otro? No me gustan los gusanos. Son seres deleznables. Ok.